Al estimar la integral definida del coseno 4x de 1 negativo a 4 usando la regla del trapecio con n igual a 10, podemos estimar el error involucrado en la aproximación, utilizando la fórmula de límites de error que se proporciona a continuación. El error será menor o igual a la cantidad b menos a cubicada donde a, y b son los límites de integración divididos por 12n cuadrados multiplicados por el valor absoluto. Del máximo de la segunda función derivada en el intervalo cerrado de a a b. Entonces, para determinar este valor de función máxima en el intervalo cerrado, podemos analizar el gráfico de la segunda función derivada en este intervalo o podemos encontrar los números críticos, y luego evaluar la segunda función derivada de los números críticos, así como los puntos finales porque tenemos un intervalo cerrado. Así que comencemos a configurar esto. El error será menor o igual que. Tendremos la cantidad b menos un cubo. Donde a es negativo 1 y b es 4. Entonces tendremos la cantidad 4 menos 1 negativo al cubo. Dividido por 12n cuadrado donde n se da como 10. Y luego multiplica el valor absoluto del máximo. De la segunda función derivada. En el intervalo cerrado de 1 negativo a 4. Así que vamos a encontrar este valor de función máxima en la siguiente diapositiva y luego volveremos y terminaremos este cálculo. Entonces, comenzando con la función integrando, f de x es igual a coseno 4x. Queremos encontrar la segunda derivada. Entonces, primero encontraremos la primera derivada. Para encontrar la derivada del coseno 4x, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces nuestra derivada será seno negativo 4 veces 4 o 4 seno negativo 4x negativo. Y ahora la segunda derivada sería igual a 4 veces negativo a la derivada de seno 4x que sería negativo a 4 coseno 4x cuatro veces, o negativo 16 coseno 4x. Ahora queremos encontrar el valor máximo de la función. De nuestra segunda función derivada en el intervalo cerrado de 1 negativo a 4. Entonces, lo que podríamos hacer es definir la derivada de esta función, que sería la tercera derivada, póngalo igual a 0, y luego resuelva para encontrar los números críticos, y luego evalúe la función en los números críticos, y los puntos finales para determinar el valor máximo de la función. Pero en este caso, debemos reconocer que la gráfica de nuestra segunda función derivada tendría una amplitud de 16. Entonces, en este caso, analicemos la gráfica de nuestra segunda función derivada para determinar el valor máximo de la función en este intervalo cerrado. Así que aquí está el gráfico de nuestra segunda función derivada. Y nuevamente, debido a que tenemos una amplitud de 16, podemos verificar fácilmente el valor de la función máxima en el intervalo cerrado de 1 a 4 negativo. Sería positivo 16, que en realidad ocurre cuatro veces. Durante este intervalo, aquí, aquí, aquí y aquí. Aviso f de 1 negativo. Sería algún valor aquí menos de 2 e if de 4 sería algún valor aquí. Menos de 16. De nuevo, este gráfico verifica que el valor absoluto del valor máximo de la función de nuestra segunda función derivada en este intervalo cerrado es 16. Volviendo a nuestro cálculo de error, ahora podemos sustituir 16 por este valor máximo de función. Entonces tendríamos que el error es menor o igual a, esto sería 5 cubos o 125 dividido entre, esto sería 12 veces 100 o 1200. Nuevamente, veces 16, lo que nos daría 2000. Dividido por 1.200. Estos dos tienen un factor común de 400. Así que esto se simplifica muy bien a 5 tercios. Entonces, lo que descubrimos es que cuando usamos la regla del trapecio para evaluar esta integral definida cuando n es igual a 10, el error será menor que o igual a 5 tercios. Ahora, a pesar de que las direcciones dicen mantener una precisión de al menos dos decimales, ya que tenemos el valor exacto aquí, no hay razón para convertir esto a un decimal redondeado. Sigamos y dejemos esto como el error es menor o igual a 5 tercios. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias. 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 Gracias.